¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en rumbo a nuestro hotel. Acabamos de llegar a Cusco. Son aproximadamente las 4 de la tarde. El vuelo de Lima para Cusco fue una hora más o menos, un poquito menos de una hora. Entonces ya llegando aquí a Cusco y la verdad yo no siento diferencia. Y cuando dicen que te bajes tranquilo, sin correr, nada de eso, todavía no siento nada de diferencia. Más adelante vamos a ver a ver qué tal se siente. Pero vamos bien, hasta el momento vamos bien, todo tranquilo. Y pues bueno, ya les muestro. Tenemos mucha hambre, ahorita vamos a ver qué comemos por ahí. Nos están recomendando mucho la carne de alpaca. Y vamos a ver a ver qué tal está. Ya les muestro ahorita. Oigan, ya llegamos al hotel y nos recomiendan mucho que tomemos el té de coca. Porque pues sí se siente un poquito pesada la cabeza, siento yo. Pero vamos a ver a ver qué tal está. Es este de aquí, mira. Lo tienen aquí en el lobby. Sabe a té normal, o sea, no sabe. Sabe como té de manzanilla. Sabe como té de manzanilla, pero está muy rico. Está muy rico. Ya comimos, ya tomamos nuestro té de coca. Nos sentimos bien, bueno, hasta el momento yo me siento bien. Vladimir, ¿cómo te sientes? Sí, la tomo algo. ¿Tú? Perfecto. ¿Toda más? Pues yo me siento bien hasta el momento. Ya nos tomamos nuestro té de coca. Nos recomendaron comer algo ligero. Porque la digestión aquí, dicen que es un poco tardada. O sea, demora un poco más para que hagas digestión. Entonces... No tardaron, muy lenta. Muy lenta, dijeron. Exacto. Entonces, vamos a ir a comer ahorita un caldito de pollo que nos recomendaron para empezar. Y yo creo que después vamos a ir tal vez... No después, hoy, sino tal vez mañana. Este... A probar la carne de alpaca. Pero bueno, ya les muestro ahorita lo que vamos a comer. Oigan, tienen aquí este horno donde me dice... ¿Cómo te llamas? John, es John. John. Me dice que aquí cocinan todo y usan esta teja de aquí. Si ven esta teja de aquí es la que tienen ahí arriba. Sí, el techo, exacto. Entonces, me estoy diciendo ya se están acabando todas las tejas de techo. Las usamos para cocinar el cuy al horno, para poner la truchita, para poner el cancacho, que es el asado de cordero. Ah, perfecto. Y también me dice que haces pan y pizza aquí también. Hacemos la pizza, el pancito. Acá le calentamos el pancito, lo horneamos. Es todo un trabajo que hacemos todo un bico en el horno. Perfecto. Está muy padre. Oigan, cuando quieran venir a comer, definitivamente este lugar está buenísimo. No hemos probado la comida todavía, pero vamos a ver si John tiene razón. Caldo de gallina. Se ve buenísimo. Este es el otro caldo de gallina. Se ve buenazo. Dejo esto para el caldito, un poco de limón. Aquí en medio rocoto. Tenemos el pachapapa de corazón. Ok, en medio, por favor. Ese medio, por favor. Este es el rocoto relleno. Este es una sumintas de maíz. Otra machito. Las papitas nativas. Y la ensalada. Perfecto. Señor. Este es el adobo de cerdo. El adobo de cerdo. Perfecto. Este es un pancito especial para comer con el adobo. Ah, muy bien. Este es el chicharrón de cerdo. Con un poquito de mote. Nosotros le llamamos mote al maíz. Al maíz. Al maíz. Una salchita criolla. Estas hojitas son de hierbabuena. También las usamos para el matecito. Ah, perfecto. Son delictivas. Y la papita adorada. Muy bien. Perfecto. Una crema de rojo. Ok. Si desean algo más picante, no me lo sabes para tu otro. ¿Verdad? Va a tener. Sí. Ok. Ahí tiene el requisito del rojito también. Sí, también. Oigan, tiene un sabor muy peculiar. Muy rico. No pica. Bueno, yo creo que estoy muy acostumbrado a comer mucho picante. Y ellos dijeron que estaba un poco picante, pero realmente para mí no estaba picante. Está rico. Está rico. Intenso el sabor. Intenso, pero está muy, muy rico. Las piezas de, las piezas de, del chancho, que llaman ellos. Miren, son así. Vamos a darle una mordida al chancho. No, está muy rico. Vamos a darle una mordida al chancho. Miren, eso que ven aquí es el corazón del res. Es el anticucho. Y nos trajeron rocoto picante. Entonces, lo que yo hago, lo que me gusta hacer a mí, porque ya probé este allá en Estados Unidos, que yo mojo todo el rocoto. Yo, perdón, todo el anticucho con el rocoto. Riquísimo. Está muy rico. Muy rico. Oiga, ya salimos de comer de ahí, de, del lugar este. Déjenme decirles que la comida estuvo riquísima. Estuvo excelente. O sea, muy, muy rico. Muy rica la comida. Definitivamente recomendado. Y ahorita nos dirigimos hacia el centro a ver qué encontramos por allá. Oigan, nada más que una cosa. Aquí los carros, las calles están muy angostas. Entonces, pues, hay que ir como que muy, muy pegadito a la, a la pared para que no te, te vaya a pegar un coche. Pero, hasta el momento que vamos a llegar, está muy bonito. Nos gusta mucho. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Oigan, estamos en el segundo día aquí en Cusco. No sentimos tanto el cambio de, por la elevación donde estamos. Sí sentimos ayer un poquito de, un poquito de dolor de cabeza. Nos sentimos un poco más pesados después de las cuatro o cinco horas. Pero nada, o sea, que te vayas a sentir muy mal. Digo, no con esto les estoy diciendo, vengan y no se preocupen, no pasa nada. O sea, no, tampoco hay gente que sí les pega muy feo, que tienen que quedarse en el hotel a descansar y a aclimatarse aquí, al clima de aquí y a la elevación. Pero, este, al mismo tiempo, este, a nosotros no nos, no nos pegó, o sea, tan feo. Pero también hemos estado tomando nuestros test de coca. Hemos estado masticando la hoja de coca. Y ha sido muy, este, muy bien, muy bueno para nosotros. Eh, pues nada, Cusco es muy bonito, es muy, muy turístico realmente. Y la verdad a mí me fascina. Estoy enamorado de este lugar, está muy padre. Hoy tenemos, este, el tren que nos va a llevar para Aguascalientes, porque mañana tenemos la ida a Machu Picchu. Entonces, voy a ir mostrándole, mostrándole cómo, cómo, este, va nuestro día de hoy, para que vean más o menos y les explico más o menos, cómo y dónde prácticamente hacer para comprar los boletos. Porque es algo complicadón, aunque la gente les dice, dice que no, pero sí es algo complicadón andar buscando dónde, con quién y todo eso, para los tickets para Machu Picchu y los trenes y las vans y todo eso que te lleva para Aguascalientes. Entonces, una cosa que debo decirles es, que es cansado, o sea, donde quiera que vayan, como uno no está acostumbrado a vivir aquí y a la altura de este lugar, es cansado, o sea, donde quiera que vayan, caminen despacio, no se agiten, porque de verdad, se cansa uno rápido. Este, ahorita venimos desde allá, es de bajadita, pero para nosotros es de subida y la verdad, déjenme decirles que, o sea, es un ejercicio muy, este, muy duro, pero vale bastante la pena, para mí vale bastante la pena andar venido caminando por estos lugares, para desconocer un poquito más de la ciudad y un poquito más de este maravilloso lugar. Este, pero sí, caminen despacio, obviamente mastiquen su cojita, si todavía se sienten un poquito, eh, eh, mareadones, este, pero de ahí en fuera, todo está genial, todo está perfecto, es algo muy, muy bonito. Ahorita nos dirigimos a, al mercado de San Pedro, vamos a visitar, a ver qué hay, y posiblemente a ver qué comemos, a ver qué encontramos ahí para picar. Digo, aunque desayunamos hace rato bien ahí en el hotel, pero queremos picar algo ahí en, ahí en el, en el mercado de San Pedro, a ver qué encontramos, ahorita les enseño. ¿Cuánto? Un sol 20. Un sol 20, ok. Sí. 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 Sí, sí, sí. Así está, mira. No, 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 no No me ha metido un sabor muy rico que tal está está muy sabroso está muy rico está muy rico esto de la plaza de armas o del centro o del zócalo no sé como le llamen aquí son como 10 minutos caminando media hora hicimos de la plaza de armas no, como 10, 10, 15 minutos caminando no está tan largo pero está bonito y bueno vamos a entrar a ver qué hay aquí adentro oigan venimos por aquí caminando en el mercado de San Pedro y todas las comidas que tienen se ven exquisitas o sea todo se ven muy rico en lo que seguimos caminando estamos haciendo un poquito más de hambre pero yo creo que sí vamos a comer en un ratito más porque sí se ve muy sabroso todo lo que tienen esta es la fruta peruana es muy rico puedes tomar una fruta con mango y naranja con qué recomiendo tomar ese yo te recomiendo que también fruta, mango, naranja sin agua y sin azúcar sin azúcar es una fruta peruana es muy rico a ver dame uno a ver dame uno ¿cuánto vale? 9 soles va ¿de fresa qué te puedo hacer? fresa, mango, maracuyá y jugo de naranja a ver chicos por favor ¿cuál pediste? fresa, mango y maracuyá ¿y teo? chilimoya, piña y naranja vamos a ver qué tal están que no hay sepidia y sin azúcar muy sabroso En el próximo video les mostraré el caldo de gallina que comimos, tan famoso caldo de gallina que comimos en el mercado de San Pedro Y también les mostraré el recorrido que hicimos desde Cusco hasta Aguascalientes Y también les daré uno que otro tip por si llegan a ir en esos días o pronto